Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hacer un video relacionado a donde compro yo los materiales de raje sintético. Es una tienda ampliamente surtida. Se podría decir que es una de las primeras tiendas en distribución de aquí en León, Guanajuato. Bueno, vamos a pasar ahorita a ver todo el mundo de raje, de raje, de sintéticos, para que la conozcan. Y bueno, en dado caso de que ustedes sean de aquí de León, pues la ubiquen también, si en dado caso de que no la conozcan. O en dado caso de que vengan aquí a León y quieran también ser compradores o que les proveen de algún material, pues adelante se las presento. Esa que está aquí. Bueno, no sé si la pueden ver. Es el gancito. Se llama el gancito. No sé si en el video vaya a salir al revés, pero bueno, sería que lo chequen. Pasemos a que vean la tienda. El día de hoy es lunes, lunes, que están iniciando las labores. Por aquí está ya este, haciendo la tarea de limpieza. Voy a pasar para que vean todo el mundo de raje. Ellos cuentan con un muestrario. Venden desde bandolas, medillas, todo tipo de raje que necesite uno. Argollas, villas correderas, medias argollas, bandolas, todo el tipo de raje, remaches, cadenas, doces, todo este tipo de cosas. Vamos a cerrar, que cierres, como es lo que se va a vender aquí. Previamente yo les pedí permiso a ellos para hacer este video, obviamente. No lo estoy haciendo así nada más así, sin pedir permiso. Entonces pasemos. Ahí empiezan a ver materiales. Y cierres, todo eso. De todo tienen. De todo tienen, de todo tienen. Venden por pieza, por lugar. Para dar, dar un buen costo. Hablando de eso, dar un buen costo. Es el mejor costo de aquí de Longo Guanajuato. Por la cantidad que ellos compran, pues se les reduce un poco el costo. Entonces a nosotros nos ofrecen un buen costo. Y pasemos. Aquí. Buenos días, señora Yolis. ¿Cómo está? Buen día. Mira, estoy haciendo un reportaje. Bueno, obviamente, pues presentándolos, en este caso, como proveedores de materiales y de rajes. ¿Qué nos puede decir que podemos encontrar aquí con ustedes este costo de raje? Algo breve, no quiere decir que nos me dé detallado. Bueno, pues sí, en el raje tenemos un surtido extenso, la línea económica, todo lo que es de batalla. Eso es lo que manejamos, este, ahora sí que agrané como mejores precios. Aquí se los ponemos por precios. ¿Nos puede decir la dirección, por favor? Sí, como no, es calle La Luz 411, barrio de Coecillo. León Guanajuato. León Guanajuato. Ok, bueno, ya escucharon la dirección, porque al parecer para, no, no, aparecen ellos en donde. No aparecían en doble. Ajá. Pero bueno, ya está ahí la dirección, de todo modo yo se los voy a poner en la descripción, ahí la dirección, contexto, para que lo ubiquen, ¿sale? Gracias, señora Yolis. Sí, hasta luego. Mire, amplio surtido en hilos, todos los colores en hilos, buen costo, sintéticos, cementos, muchísimas cosas que venden por acá también, miren. Bueno, en este caso hebillas, refacciones, algunas refacciones para sus máquinas. En este momento a mí me están surtiendo un pedido de sintético que me están haciendo el favor de surtírmelo. Entonces, bueno, aquí les presento a la mera mera de aquí de la tienda. Señora, buenos días. Muchas gracias por permitirme hacer este video. Sí, gracias. Ya les estoy informando de todo lo que hay aquí, el costo. Yo digo que es una de las mejores distribuidoras de material para bolseros. Aquí en León, una de las principales. Entonces, pues bueno, ya pasó la señora Yolis a decirnos lo que es la ubicación. Y pues muchas gracias por permitirme hacer el video. Pero aquí, aquí pueden encontrar todo el material. De repente, pues obviamente se escasea, pero aquí con todo gusto se los surten. Por ejemplo, acá los muchachos, ellos ya nos están surtiendo acá el material que previamente les he pedido. Entonces, pasemos nada más a ver un breve, ¿puedo señora? A hacer un breve video. Muchas gracias. De los de moda ahorita. Acá por acá un amigo, pues, un camarada que es el especialista aquí en surtir todo el material. Muy pila siempre. Miren todo el tipo de material. Ya hay pradas. De acá este lado hay muchas cosas como metálicos, víboras, bondeados, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues bueno, pasemos a ver un poquito de lo que es aquí en este mundo de la bolsa. Bueno, pues allá por aquel lado tienen su bodega. Venden lo que es también el material que se le mete aquí a la, entre, entre la bolsa que le da el cuerpo de la bolsa. Que nosotros le llamamos la EVA o FOMI. Aquí también lo venden. Venden por acá más sintéticos, de otro tipo. Entonces, todo eso. Miren, cemento. Hay unos que lo embarran con cemento o hacen los procesos con cemento. Hay otros que lo hacemos con pistola, como lo han visto en el taller, en esprea. Se llama cemento espreable. Entonces, pues bueno, es ese. Aquí, aquí siempre yo hago yo mis compras. Obviamente cuando se escasea alguno, pues hay que buscarle en otro lado. Pero la mayoría de las compras se hacen aquí. ¿Por qué? Porque te ofrecen una línea de sintético y base y amplios colores. Como les digo, es una de las mejores, de las mejores surtidas. Y que nos proveen de todos los materiales. Acá de este lado hay yutes. ¿Qué dice esta veo? Yutes de este lado, miren. Muy buenos, muy bonitos. En surtido, variado. Variado para que vean. Bueno. Pues este es un video corto. Que vean donde uno compra los materiales. Espero les agrade. Y pues bueno, en este caso también. Ubiquen a la tienda. ¿Sale? Que estén muy bien. Hasta luego.